Hola, buenas tardes. Empezamos el Teleroticias Bainbush con un terremoto en Siria. Esta vez ha sido muy fuerte y se ha llevado todo lo que tenía por delante durante 2 kilómetros de distancia. Continuaremos explicando lo que ha pasado a medida que nos llegue más información. Y también os tenemos que contar que ayer por la tarde un avión cayó a las montañas de Madrid. Eran las 6. En el avión J325 viajaban 936 personas, 434 murieron y el resto se salvaron con leves lesiones. Mucha gente se acercó para ver lo que pasaba. También acudieron la policía y las ambulancias. Se cree que fue un terrorista que puso una bomba en el avión porque encontraron una máscara negra. Había 100 ambulancias en el lugar de los sucesos y 16 más estaban de camino al hospital. Os iremos informando a medida que nos llevan nuevas noticias. La NASA nos ha comentado que ha detectado un meteorito de 200 metros que pasará a una luna de la Tierra, muy cerca. Por eso están intentando desviarlo. También hay noticias buenas. En Asia, China, se está construyendo una torre de 838 metros que limpiará el aire y el lago que tiene justo debajo. Será de color rosa y el lago tendrá una torre más baja que será de color azul. Para juntar las torres habrá diferentes planetas que serán restaurantes. Está previsto que esté lista en 2018. Y ahora continuamos con política, con Mariona que está en el meeting de Cristina Martínez. ¿Qué nos cuentas? La futura presidente, Cristina Martínez, está en directo haciendo un meeting exterior en la Plaza Neptuno de Madrid. En sus actos de campaña regala pinzas y camisetas de promo para conseguir más votos. Cristina Martínez está contando que si la votan, pondrá más papeleras, plantará más árboles y hará una política de conservación del medioambiente. Nos hemos encontrado en Gerard Arumí, que es el alcalde de Aranjuez y le vamos a hacer una breve entrevista. ¿Cómo se le ocurrió presentarse al presidente? Porque mi padre era alcalde y me quería hacer como él. Entonces, ¿por qué alcalde de Aranjuez y no de otro sitio? Porque Aranjuez es muy bonito. De acuerdo. Entonces, ¿cuántos años lleva de alcalde? 16 o 6. ¿Qué es lo que más le gusta de ser alcalde? Hacer fales a la gente. ¿Cuáles son sus proyectos para el pueblo? Tapar la piscina y terminar el bar. Muchas gracias por su atención. Devolvemos la conexión al Platón. Muchas gracias, Mariona. Continuamos con Cultura con Nora. BTS es un gran grupo de música de K-pop que desde que empezó hasta ahora han crecido mucho. Ahora son conocidos mundialmente. Incluso han sido nominados a los grupos Music Awards. Unos prestigiosos premios de música en categoría de Top Social Artista. En esa misma categoría están Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande y Shawn Mendes. De momento están por encima de todo, superando los 400 millones de votos. Justin Bieber está en segundo lugar con 20 millones de votos. La cual aplagada será el día 21 de este mes a las 5. Vote por ex en Twitter. Muchas gracias, Nora. Y ahora os vamos a dejar con Martín, que nos va a explicar las últimas novedades en videojuegos. Hoy en Barcelona se inaugura una exposición de los 50 años de los videojuegos. La podéis visitar del 24 de mayo hasta el 25 de junio. Está abierta de las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Atención, niños aficionados a la play. Sí, ha salido el nuevo juego de Crossing Now Black Ops 4. Eso es todo. Y terminamos cultura con Emma, que os explicará las últimas tendencias entre los adolescentes. Este 2017 se han puesto muchas cosas de moda. Los spinners. Los spinners son un tipo de peonzas que giran y giran sobre un dedo para hacer trucos. Antes valían 3 euros, pero se pusieron muy, muy de moda y ahora valen 5 o 6 euros. También se han puesto muy de moda los hoverboards. Los hoverboards son un tipo de patinete eléctrico que solo tiene una plataforma y se acelera a partir de una serie de movimientos. Y, como no, los post-its no podían faltar. Este útil escolar se ha puesto muy de moda entre los niños y los maestros. Sobre todo de colores fluorescentes, aunque también existen de otros modelos. Gracias, Emma. Y ahora os vamos a dejar con Farrán, que nos va a explicar el tráfico. Empecemos el tráfico explicando que hay largas colas por entrar en Barcelona por culpa de un accidente. Se ha retirado el coche accidentado y pronto se circulará con normalidad. También esta madrugada a las 5 ha habido un accidente en la C-17. Un camión ha chocado contra un autobús. Han muerto 10 personas. Los bomberos ya están sacando las personas que han quedado atrapadas dentro del autobús. Y los monstruos de escuadra se encargan del tráfico. Ha habido largas colas de hasta 7 kilómetros. Volvemos de aquí un rato. Os dejamos con la patrulla. Aún no tienes tu botella de agua, ¿no? Te harás sentir mucho mejor. ¡Mmm! Y con sabor a limón. Y ahora, el 25% de descuento en PortAventura por cada dos etiquetas. Por primera vez en años, habrá paz y diversión. Por primera vez en años, la cuchera es para ti. Ya sé que es una gran locura, pero hay algo en mi interior. Que por primera vez en años, unen confusión. Sergio, Rafa, veo todo el básquet de Movistar Plus. Yo también. Y todo el motor. Yo también. Y todo el fútbol, incluido los partidos que juegas tú. Yo el tenis, incluido los partidos que juegas tú. Y ahora, si te cambias, disfrútalo tres meses gratis. Movistar. Hola, empezamos con los deportes. Yo soy Igor Torres y aquí está mi compañero Manolo Lama. En ciclismo, el español Pablo Toledo gana por tercera vez consecutiva la carrera de 30 kilómetros al Bacete después de derrotar al francés Antoine Pierre en el último segundo. Y el tenis, Rafael Nadal está a un paso más de la gran final de la liga de tenis Montecarro después de derrotar al inglés Robbins, el número 45 del mundo. Vamos a hacer un directo y os dejo con mi compañero. En baloncesto, la selección española de baloncesto gana la Copa de la Reina y Laura Gielcomo anotó 36 puntos. En fútbol, ya tenemos los dos finalistas de la Champions League. El Real Madrid ha eliminado al Atlético por 2-4 en el Calderón y la Juventus ha eliminado al Monaco por 4-1 en el Juventus Estadio. Está previsto que el partido entre el Real Madrid y la Juve se disputará al 3 de junio en Cárdenas. Ahora os dejamos con el directo. Estamos aquí haciendo un directo con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Hola, Florentino. ¿Cómo ve el equipo para jugar contra la Juve en Cárdenas? Estamos un poco nerviosos porque la Juve es un equipo poderoso y creemos ganar contra ellos. Y cómo ves el bicho para jugar a Cristiano perfectamente, como de costumbre. Devolvemos la conexión al plató. Que ganen mejor ya los dejamos con el tiempo. Buenas tardes, vamos con el tiempo. Esta mañana ha amanecido con muchas nubes y bajas temperaturas. Aunque está previsto que por la tarde suban las temperaturas, aun así las nubes se mantendrán y habrá un poco de neblina hacia Barcelona y Girona. Mañana la temperatura será baja, como hoy por la tarde. Las nubes se irán hacia el mediodía. También se espera lluvia para el sábado, aunque el resto de días dará sol. Y como máximo habrá algunas nubes en el cielo. El domingo hará más calor y las temperaturas se normalizarán. Durante toda la semana las temperaturas bajarán. Hasta aquí el tiempo. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!